El príncipe Carlos de Gales y la duquesa Camila de Cornels concluyen este 27 de marzo su visita a Cuba, donde tienen previsto visitar el Centro de Inmunología Molecular, una de las instituciones más importantes de las investigaciones médicas. Antes de abandonar la isla esta tarde, la pareja asistió la víspera al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, donde se presentaron cuatro compañías de danza que ofrecieron una gala con Giselle por el Ballet Nacional de Cuba, además bajo la dirección de Miguel Iglesace presentaron diversas danzas contemporáneas. El príncipe Carlos también inauguró el inicio de la construcción del primer parque solar enclavado en la occidental zona especial de desarrollo de Mariel de Cuba y junto con la duquesa visitaron el parque John Lennon de La Habana, donde conversaron con integrantes de la comunidad británica asentada en La Habana. Durante su visita, el príncipe se reunió el pasado lunes con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. El príncipe Carlos de Gales y la duquesa Camila de Cornwalls iniciaron el pasado 17 de marzo en Santa Lucía un viaje por el Caribe. Después se trasladaron a Barbado, San Vicente y las Granadinas, así como Granada. Notimex.